Con el objetivo de avanzar en la modernización del transporte público de la región de O'Higgins, el gobierno hizo entrega de 2.827 millones de pesos que permitirá a 527 transportistas de la región renovar sus micros y colectivos. Los programas Renueva tu Micro y Renueva tu Colectivo significará a los beneficiados reemplazar y renovar sus antiguos vehículos por otros con mejor tecnología y seguridad para sus pasajeros. Como gobierno nosotros estamos empeñados en mejorar la calidad de vida de la gente y en el ámbito del transporte hay tres temas que nos preocupan, tres ejes que nos preocupan. La calidad, la seguridad y la contaminación. En este caso justamente Renueva tu Micro, Renueva tu Colectivo, apunta a mejorar en calidad, a entregar vehículos nuevos, a mejorar en seguridad, a incorporar todas las nuevas tecnologías y a mejorar en contaminación porque nosotros estamos favoreciendo a vehículos que tengan mejor rendimiento y por ende menor contaminación. En este caso en particular se están entregando 527 subsidios, 449 para colectivos, 78 para micro, de tal forma de cumplir con una ambición muy querida por el transporte público de esta región y satisfacer lo que nos importa que es mejorar la calidad de vida de la gente. Para poder postular uno de los requisitos es poder chatarrizar la máquina y con eso asegurar digamos que la máquina saliente ya no va a prestar servicio y queda como vigente y titular la microentrante. Con eso también nosotros nos aseguramos de que esa micro sale de circulación y también estamos ya asegurándonos de que no presta más servicio, que esa es la idea de la renovación, que sean microbuses nuevos que aporten a la calidad del servicio y que también tengan un mayor aporte ecológico. Estos programas son gestionados con los recursos de la Ley de Subsidio al Transporte Público que ha permitido concretar la renovación de más de 4.000 microbuses y más de 6.000 taxis colectivos en todo el país desde el año 2011. De hecho desde ese entonces ya se han renovado en la región de O'Higgins 398 buses y 1.397 colectivos con una inversión de 7.466 millones de pesos. Es muy bonita la experiencia, la idea es renovar el vehículo, andar más cómodo y también es aportar un poquito mejor la calidad del ambiente y no contaminarlo tanto. Ha sido un buen beneficio para los colegas y los socios para renovar su auto porque a veces no se puede juntar la plata y así ha sido bueno. Bueno, para mí ha sido súper bueno, bueno porque ya he renovado dos, dos vehículos el año pasado y este año y para mí ha sido pero muy bueno.